Alberbios, alberbios, alberbios que buenos estos describen los verbos, los verbos del cuando, del como y el donde del verbo nos dice el alberbio, nos dice el alberbio La niña está muy feliz, su papá le compró un cono ¿Feliz es el alberbio? Pues me está indicando como del cuando, del como y el donde del verbo nos dice el alberbio, nos dice el alberbio Pablo se va mañana, se va mañana cantando mañana es un adverbio que me está diciendo cuando del cuando, del como y el donde del verbo nos dice el alberbio, nos dice el alberbio El sábado al mediodía te espero allá donde el conde allá es el adverbio que me está indicando donde del cuando, del como y el donde del verbo nos dice el alberbio, nos dice el alberbio El sábado al mediodía te espero allá y nos dice el alberbio, nos dice el alberbio y nos dice el alberbio El sábado al mediodía te espero allá